Hoy es el día en que Chile consagra un compromiso solemne con la infancia y con la adolescencia. Chile está al debe en políticas de protección de infancia y de adolescencia. Y más complejo que eso, todavía hay niños y niñas que en Chile viven situaciones inaceptables. Necesitamos una instancia que coordine diferentes instituciones y sectores que tienen relación con infancia y adolescencia. Y que nos permita aunar esfuerzo, crear sinergia y finalmente lograr lo que buscamos, proteger, apoyar, incentivarnos a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Gracias. 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 Gracias.